Parece que finalmente el PSG tendría que pagar la cláusula de Fernan Mendy si quiere fichar al jugador y bueno tiene una cláusula de estas que son impagables por lo que probablemente se vaya a quedar en el Real Madrid ya que Florentino Pérez no le quiere vender jugadores al PSG después de lo que pasó el jugador estaría negociando con el PSG y en el Real Madrid lo estarían amenazando con dejarlo sin jugar la próxima temporada así que veremos a ver pero se puede convertir en un culebrón en este mercado y veremos a ver que acaba pasando pero parece que el Real Madrid no lo quiere dejar salir al PSG por lo menos también se ha hablado de un interés de la Juventus que ahí ya cambiaría pero al PSG parece que el Real Madrid no estaría dispuesto a venderle a Fernan Mendy por lo que se descartaría seguramente su llegada al PSG veremos a ver como acaba siguiendo todo, como acaba transcurriendo todo pero a día de hoy se ve bastante difícil que Florentino ceda a venderle a un jugador al PSG ahora vamos a ver la otra cosa ok ok Gracias.